Después de un nuevo fin de semana de violencia, Israel decidió levantar un muro dentro de Jerusalén Este para separar un barrio palestino de una colonia de israelíes judíos, y además rechazó la propuesta francesa para enviar fuerzas internacionales a la explanada de la mezquita, el corazón de la disputa actual. En lo que va del mes, murieron 42 palestinos y 8 israelíes en una espiral de violencia alimentado por los ataques con armas blancas, principalmente de jóvenes palestinos, y la represión desproporcionada de las fuerzas de seguridad israelíes, tanto contra los atacantes como sus familias y miles de manifestantes que protestan dentro de Israel y la Palestina ocupada. La ONU estima que cerca de medio millón de colonos israelíes judíos viven en colonias que la comunidad internacional considera ilegales en los territorios ocupados de Jerusalén Este y Cisjordania. Los palestinos representan la primera minoría en Israel y ascienden hasta un 20% de la población. Bajo el argumento de la seguridad, las municipalidades de Tel Aviv, Rehobot y Hod Hasharon, todas en el norte del país, y de Modín Macabin Reut, una localidad a medio camino de Jerusalén, anunciaron que prohibirán que trabajadores de una minoría, un eufemismo usado para referirse a los israelíes de origen palestino, ocupen cargos de mantenimiento y limpieza. Para Dov Kenin, un legislador de la única bancada palestina en el parlamento israelí, la lista árabe unida, estas medidas son peligrosas y representan una exclusión racista, según denunció a la emisora Radio Israel.